Los detalles fueron ofrecidos este miércoles por Solángel Alvar María, directora de Conani en el municipio de Tenares. Una exposición visual de lo que son los rostros de nosotros. Estamos trabajando con la violencia en contra de la violencia infantil, por lo que estamos invitando a todas las instituciones de que lleven sus niños a pasar por el Palacio Municipal de Tenares para que vean nuestro rostro. La campaña durará el mes completo, por lo que ayer fue el día de la exposición. Nosotros trabajamos en conjunto de la Fiscalía de Menores, donde hacemos supervisiones de negocio, donde hacemos brochures, donde le estamos indicando que no nos permitan la entrada de menores a centro público. Tú sabes, donde venden bebidas alcohólicas. Y pasamos el año entero trabajando en contra de la violencia. ENTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.